Hola, buenos días. Soy Nenia Comachagua, chef de Marabunta. Hoy vamos a comenzar a preparar los deliciosos anticuchos para este fin de semana que estamos de fiesta. Tenemos acá el corazón entero, como viene la materia prima, solamente abierto. Vamos a comenzar a niquear la parte de las venas y la parte de las grasas. ¿Correcto? Bueno, vamos a proceder a limpiar. Vamos a secar todas las grasitas. Una vez el corazón tenemos limpio, vamos a proceder a cortar en corte mariposa. Dependiendo del tamaño de lo que le gusta, en este tamaño generoso. Una vez cortado, vamos a ingresarlo en un bol para procederlo a resar. Mientras, vamos a preparar el ladrezco. Ya comenzamos, los ingredientes para el anticoche son la pimienta, el comino, el orégano seco, ají panca, zancochado, desde que rompe el hervor 10 minutos, y ajos entero y sal al gusto. Acá tenemos vinagre tinto y aceite vegetal. Esos son todos los ingredientes para el anticoche. Y vamos a licuar el ajos entero con un poco de orégano. Añadimos un poco de orégano y ajos. Vamos a comenzar a preparar el ladrezco. Acá ya está todo licuado. Acá tenemos el la pimienta licuado. Vamos a comenzar con los ingredientes secos. Media cucharada de comino para adentro. Media cucharada de pimienta para adentro. Una cucharada de sal. Cuatro cucharadas de ajo licuado con poco de orégano. Cuatro cucharadas de ají panca licuado. Un poco de vinagre, una cucharada de vinagre tinto. Dos cucharadas de aceite vegetal. Y vamos a comenzar a integrar todo. El adrezo no tiene que salir muy aguado. Tampoco muy seco. ¿Por qué? Porque el corazón como tiene bastante sangre como el corazón es fresco siempre va a botar un poco de sangre y se diluye la sangre. Y ya está listo nuestro adrezo. Y luego acá tenemos ya el corazón vamos a comenzar a adrezar nuestro anticucho. Uno va. Y alguna vez tenemos acerado el anticucho por doce horas comenzamos vamos a insertarlo. Y esto sí siempre como la sangre se va a separar siempre lo vamos a integrarlo. Vamos a comenzar a insertarlo de tres en tres al caso. Eso sí es espacio porque a veces la la se puede lastimar. Y no debe faltar nuestro secreto de la casa que son las pancas o hacer una especie de una brocha ya como una liga o como un experiente que se puede sujetar. La brocha ya está ya está nuestra brocha ya abrimos un poco y ahora vamos a agregar una brocha un poco de adrezo que nos quedó un poco de adrezo y vamos a agregar un poco de agua porque no debe estar muy como el adrezo es un poco salado tiene que estar suelto acá para poder remojarlo al momento de freír y aceite ya este es nuestro secreto al momento para que el anticucho salga jugoso al momento de sacarlo de la parrilla se frache un brochazo como la carrería de la esquina ya tenemos nuestros antichuchazo listos para freír en la parrilla como en este caso la de la parrilla de la industria también lo podemos hacer en nuestras casas por ejemplo en unos grills ponemos encima de las hornillas lo calentamos bien y lo ponemos los anticuchos a freír pero eso sí tiene que estar bien caliente el grills vamos a proceder a colocar los anticuchos vamos a hacer unos cortes transversales esto es para que el anticucho salga jugoso y se cocine uniformemente y acá también le podemos agregar algunas mollequitas con el lima de esto unos choncholitos vamos a esperar que se doren bien los anticuchos mientras tanto acá tenemos dos variedades de papas la blanca tradicional que está a la parrilla y la papa coctel nativa con el churri también en la parrilla vamos a comenzar a servir los complementos mira estos anticuchazos se acompañan con la papa blanca tradicional el choflito la salsa de guacatay y el rocoto carriero esas son claves todos los anticuchos se tienen que presentar de esa forma y el rocoto y el rocoto de guacatay y el rocoto de guacatay y el rocoto